¡Buenas noches hermanos! Nosotros ya estamos listos, estamos muy contentos porque chicos, es otro viernes de... ¡Esperanza! Así es, y bueno, tenemos acá a Diana y esta noche contamos a alguien que siempre se encuentra detrás de cámara, que está debutando acá enfrente su nombre es Brian, cuéntanos Brian cómo te sientes esta noche de estar acá con nosotros frente a las cámaras Bueno, yo estoy bien feliz, súper feliz porque siempre he estado detrás de cámara siempre detrás de cámara, de esto y lo otro y bueno, hoy nuestro señor productor me dio la confianza yo me siento muy feliz de estar con ustedes compartiendo otro viernes de esperanza y bueno, súper ¡Qué alegría! Bueno, esta noche tenemos una pregunta como todas las noches, esta pregunta ¿Cuál es esta pregunta, Diana? Sí, bueno, la pregunta de la noche de hoy es ¿Qué actividades sanas pueden desarrollar los jóvenes en Panamá? Recuerda que nos puedes responder en nuestro WhatsApp 69497986 y también nos puedes responder en Instagram arroba llamas de esperanza y queremos todos tus comentarios que nos respondas ¿Qué actividades sanas pueden desarrollar los jóvenes en Panamá? Entonces Brian, ¿tú conoces alguna actividad sana que pueden desarrollar los jóvenes en Panamá? O sea, yo... Hay muchas, hay muchas Hay demasiadas O sea, la que yo... A mí me gusta buco, buco, buco son los deportes Son los deportes y dentro de la iglesia pastoral juvenil Es súper, súper El que no está en pastoral juvenil es como decir que no pasó su infancia O sea, su infancia, su adolescencia Y también, acuérdense, chicas El número de WhatsApp para que nos puedan escribir que es el... 69497986 Así que hermanos, si tú estás en tu casa sintonizándonos y si tienes un amigo que viene en camino que está atrancado con la lluvia o que no puede ver el programa porque obviamente no tiene la televisión Díganle que estamos desde Instagram Live Así que pueden buscar Instagram arroba Llamas de Esperanza y desde allí nos pueden sintonizar para que no se pierdan el programa porque tenemos muchas sorpresas ¿Con qué venimos Diana? Cuéntanos Bueno, les comento que de estas actividades sanas que se pueden realizar De las tantas Exacto, ¿verdad? Hace unas semanas atrás estuvimos... Se estuvo realizando en la Iglesia Católica la Cita Eucarística Así que vamos a ver ese video Adelante Queridos hermanos de Llamas de Esperanza nos encontramos en la Cita Eucarística número 48 donde la diócesis de Panamá se reúne en torno a Cristo para adorarlo y bendecirlo Acompáñenos para ver cuál fue esa experiencia Adelante Con poder en tu discurso tú vienes a renovar Que tu mensaje sea mi luz Y con valor luchar por ser un instrumento que nos dancia la verdad Bueno, con esta Cita Eucarística como años anteriores creo que ha sido de bastante asistencia he notado que hay bastantes jóvenes también como gente adulta que se han dado cita aquí en este ya prácticamente es como una ¿cómo es qué? una costumbre una tradición Pues ser hermosa realmente me encanta ver a la gente tan entusiasmada y pues ahora que estamos en espera de la JMJ pues eso me alegra mucho más todo todo coro no temas no temas ¿sabes que me pidieron un tema para dar en la vigilia? y yo dije que no podía dar ningún tema porque el Señor dice no temas no temas Dios te bendiga que belleza de cita entregar el afiche a Monseñor Ulloa el afiche que ya Monseñor Ulloa se lo dio al Papa Francisco o sea el oficial ya es de que es súper oficial la gendarmería el Papa Francisco y todo el mundo ya sabe cuál es el afiche oficial de la JMJ es que les comento que Panamá está de moda de moda en el mundo católico todo el mundo está hablando de Panamá por esto de la JMJ bueno pero entonces aquí tenemos unos invitados así es un poco atrevidos a quienes tenemos por acá esta noche son los chicos de Solo para Atrevidos esta noche tenemos una pregunta que fue la que hizo Diana ¿qué actividades positivas recomiendas a los jóvenes en Panamá? y una de las actividades que tenemos son muchos de estos encuentros juveniles y uno que se llena bastante también así como chistré no tanto como chistré porque se llena bastante también es Solo para Atrevidos a ver cuéntenme por acá fue una cita carística ¿qué hicieron por allá? ¿estuvieron por allá? ¿estuvieron promoviendo el encuentro? ¿cómo fue todo? claro que sí fue una experiencia maravillosa en lo personal pues era la primera vez que asistía y wow fue una noche excelente junto con los hermanos amigos y estar ahí en vigilia y en oración fue una experiencia fantástica maravillosa a ver, a ver yo tengo una Kimberly enante nos comentó de que Solo para Atrevidos es un encuentro para jóvenes pero realmente o sea ¿desde cuándo se están realizando estos encuentros? ¿dónde son? así como algo general porque ya hemos tenido a estos muchachos años anteriores el año pasado años anteriores hace muchos años ajá entonces cuéntenos como un poquito de la historia de este encuentro a ver bueno realmente el Solo para Atrevidos inicia en el año 2001 cuando el padre de Lucidio que era el padre que estaba en aquel entonces en la parroquia en conjunto con la pastoral juvenil decidieron hacer una noche de alabanza porque en ese tiempo se estaba dando mucho la moda de los grupos juveniles y todo en Chorrera entonces que era ese evento que jamás se había hecho en Chorrera entonces decidieron bueno vamos a hacer una noche de alabanza y pues el primer año para hacer el primer año y un encuentro juvenil de iglesia fueron 300 jóvenes el primer año entonces es una cosa que de verdad te da como el ánimo para que todos los años tú vamos a hacer el Solo vamos a hacer el Solo claro que en un principio no se llamaba Solo para Atrevidos porque el Solo es Solo para Atrevidos Solo para Atrevidos el Solo es el Solo para Atrevidos pero realmente no tuvo ese nombre desde un inicio eso nació tiempo después por el hecho de que hay que ser atrevido para seguir a Cristo pero igualmente hay que ser atrevido para mantenerse en el camino de Él entonces son muchas cosas que te llevan que bueno yo tengo que ser atrevido o sea tengo que atreverme porque si no no totalmente bueno y por acá tenemos a mi hermano Johan ¿cómo estás Johan la noche de hoy? bendecido bendecido ah bendecido y otro animal con Cristo que bueno entonces cuéntanos un poquito ¿qué les motiva a ustedes a ser el Solo el Solo para Atrevidos? cuéntame bueno nos motiva a ser el Solo para Atrevidos más que nada a todos los jóvenes que participan ¿sí? ser como ese instrumento de evangelización que es el Señor para cada joven que asiste o sea jóvenes de Colón jóvenes de Panamá Oeste jóvenes de Panamá Centro jóvenes de Cocle y de diferentes partes de Panamá que asisten al encuentro para tener ese encuentro personal con Dios y esta es como nuestra nuestra motivación personal wow ¿y cómo cómo es la organización de todo este evento? ¿cómo se organiza? ¿quién los ayuda? ¿son solamente los tres muchachos que están aquí o cuántos son? cuéntame bueno realmente tenemos la ayuda de nuestro asesor espiritual que es el padre Jorge Rivera nos motiva mucho a que sigamos adelante pero igualmente nosotros tenemos durante el año muchas reuniones son reuniones como para ver cómo van marchando las comisiones durante el año por lo menos en ventas porque hay que estar pendiente de que el agua la comida la comisión de cocina hay que conseguir la comida los envases para poner la comida la comisión de hospedaje porque necesitamos casas para que los muchachos se hospeden a veces los hospedamos en escuelas en los gimnasios de las escuelas para poder que ellos vengan porque hay muchos muchachos afuera que vienen y queremos brindarles como lo mejor y que se lleven lo mejor y que el señor es lo mejor por eso siempre estamos el 100% en la organización ustedes tienen ya una micro JMJ ya ustedes para la JMJ ya están ready eso es un pan ese es un preview un preview un pan con queso un calentamiento hey a mandarle un saludito al padre Jorge o sea cuando yo parco con él dije padre Jorge como está muy bien muy bien pero padre Jorge yo sé que usted no es así porque usted organiza también solo para atrevido y dice él sí claro nos estamos súper bien yo un saludito para el padre Jorge y tengo también un amigo Juan Carlos que debe estar viendo en este preciso momento un saludito para él y bueno chicos solo para atrevido solamente un solo encuentro un solo encuentro entonces vamos a recordar de ahí se fue dice que a cuántos años y a cuántos años tienes bueno este año cumplimos 16 16 años wow 16 bueno realmente hubieran sido 17 pero por una situación que se dio hace muchos años pero realmente son 16 oficialmente del encuentro y pues estamos felices porque ya pronto vamos a envejecer en el encuentro envejecer ok van a ser mayor de edad van a ser legales aquí en Panamá bueno y yo quiero comentarle una cosita a nuestros televidentes usted usted que nos ve desde casa coméntenos coméntenos que actividades sanas pueden desarrollar nuestros jóvenes en Panamá los jóvenes que podemos hacer así sano en Panamá recuerde que nos puede escribir al whatsapp al 69497 986 nos puede escribir por facebook y por instagram en arroba llamas de esperanza pero entonces yo le quiero preguntar a estos atrevidos que vinieron la noche de hoy aparte de solo para atrevidos porque ya vimos que es un encuentro espectacular para los jóvenes que otras actividades podemos realizar los jóvenes así sanas en el día a día aquí en nuestra ciudad a ver en Panamá por acá por acá bueno le recomiendo a los jóvenes que pueden salir con sus amigos visitar tantos lugares maravillosos que hay aquí en Panamá la naturaleza tan bonita que tenemos fauna tantas cosas tan maravillosas que tenemos en nuestro país que se los recomiendo y si pues no le gusta salir de casa le recomiendo leer un libro ver una película algo bueno que le sirva en su vida y tu que harías bueno yo quiero contar como mi testimonio personal pues la verdad las actividades más sanas que realizo es en la parroquia en la parroquia porque aparte del solo para atrevido en la iglesia hay muchas 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 cosas que hacer hay diferentes grupos servidores de todas cosas hay coro entonces siempre hay como algo que hacer siempre hay un mini encuentro cada día pues con el señor así así que ya lo sabe muchachos hay muchas cosas buenas que podemos hacer muchas cosas sanas y en Panamá ya tenemos muchísimos encuentros que estamos realizando tenemos solo para atrevidos tenemos encuentros y tren en la espiadilla también hay uno y así cada vicaría cada dios se iba preparando y va preparando algo para los jóvenes porque de verdad que es una etapa donde todos necesitamos estar como en algo entretenido y en la iglesia hay muchísimas cosas que hacer o sea eso es mentira que tenemos que estar en la calle haciendo o buscando cosas que no debemos en la iglesia hay bastante cancha hay bastante cosas por hacer así como en antes dijo Brian que podemos hacer deportes todo se puede hacer del ámbito con Dios y ahora que hablas de que hay bastantes cosas por hacer a mi me queda esta pregunta que frutos estos tipos de encuentros les dejan a las parroquias a los jóvenes a las personas en general a ver comenten bueno si nos dejan demasiado frutos diría yo porque tanto a nosotros que organizamos un encuentro como a los que vienen porque les pongo un ejemplo un año que una muchacha ella toda su familia es adventista toda su familia siempre se mantuvo en esa religión pero llegó al solo para atrevido por un amigo que las llevó y todo esto y ella se acercó y dijo yo quiero ser católica yo no quiero yo siento que como que encontré lo que realmente faltaba y fue como como que un fruto de wow somos capaces de que de que se atreva si sabes que no yo realmente quiero esto e incluso tenemos la prueba de que por lo menos la gente de Colón siempre siempre vienen muchos pero este año vienen muchísimos muchísimos más wow de verdad que bendición y que testimonio de que alguien haya decidido ser católico en una de sus encuentros de verdad que el espíritu de Dios estaba ahí y bueno hermanos vamos a ir con mucho más allá un tema de esperanza pero no se pongan tristes vamos a ir a un cambio comercial y regresamos así que no cambien el canal porque venimos súper rápido hola hermanos les dije que el comercial era súper chiquito y ya estamos aquí después del cambio y bueno chicos les quiero recordar la pregunta de esta noche y es ¿qué actividades los jóvenes sanas podemos realizar aquí en Panamá? le invito a que nos respondan a través de nuestro Instagram arroba llamas de esperanza nosotros tuvimos un post y debajo del post nos pueden comentar con su respuesta recuerden también llamarnos al 69497986 perdón escribirnos por whatsapp y también nos pueden escribir sus comentarios si quieren mandar algún saludito aquí tenemos los chicos de suelo para atrevidos también por si nos quieren saludar por si quieren invitarlos al encuentro porque vamos a estar por allá y bueno hace unos días atrás se dio lo que fue la jornada de oración arquidiocesana esta vez en la vicaría de Cristo Redentor vamos a ver cómo nos fue por allá ¿qué tal hermanos de Llamas de Esperanza? nos encontramos desde la parroquia Cristo Redentor en San Miguelito en donde se está realizando la jornada de oración este 22 de abril quédate con nosotros para que veas todo lo que sucedió y veas cómo nos estamos preparando como iglesia adelante bueno me encuentro con el joven Steven y su abuelita Mireia que son parte de la parroquia Cristo Redentor entonces cuéntanos Steven ¿qué significó para ti que tu parroquia haya sido sede de esta jornada de oración? realmente es una experiencia inigualable y en realidad es una experiencia sin nombre emoción alegría mucha transnochado porque en realidad así nos costó un poco trabajo movimiento logística en realidad fue una tarea bien ardua pero en realidad bien hermosa tanto espiritual como mental el cuerpo de todo y es un regocijo que te abarca todo el cuerpo y que no sabes cómo expresar muy contenta con todo porque todos aquí son mis nietos yo soy la abuela mía querida por ellos y yo exhorto a todos los jóvenes a la JMJ es algo maravilloso que Panamá haya sido escogido para este certamen gracias señor porque esto nos ayuda mucho a nuestros jóvenes a valorar lo que es Cristo Jesús el camino de Dios la verdad y la vida que Dios siempre me ilumine a todos los jóvenes de Panamá y Panamá está dispuesto a abrir sus puertas para recibir a toda esa juventud que viene a celebrar con nosotros la JMJ que viva Cristo Redentor y que viva la JMJ que viva nuestra juventud que viva que viva que viva que viva la JMJ que viva la EMJ que viva la JMJ que viva por tantas personas que hemos recibido en nuestra parroquia y estamos listos para la JMJ en el 2019. Para mí es una alegría, celebrando 55 años de la creación de la parroquia Cristo Reguador, la pionera en las comunidades eclesiales de base, en la misa típica, la pionera en aplicar el Concilio Vaticano II y que hoy seamos la sede de la oración por la Jornada Mundial del Agüesto, es una alegría, lo ha visto, lo ha vivido, lo ha sentido. Bueno y me encuentro con Esteban, otro hermano de Cristo Redentor, que nos va a comentar un poquito cómo fue esa organización de esta Jornada de Oración. Bueno, me pareció increíble porque ser parte de esto, ayudar a la iglesia, invitar más jóvenes, ayudar a los jóvenes a conocer más de Dios. Me pareció muy increíble esto y le doy gracias a Dios de ser parte de esto. Bueno chicos, y esto fue todo del reportaje sobre la Jornada de Oración aquí con Llamas de Esperanza. Los esperamos para que se mantengan atentos a más Jornadas de Oración, invítenos a su parroquia. Y bueno, aquí los chicos ya nos estamos preparando para la JMJ. El Monseñor nos invitó a las vocaciones, así que piénsenlo. Y bueno, dice chicos, yo soy otro de otra, 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 yo soy otro de otra. Bueno, esa Jornada de Oración estuvo espectacular en la parroquia Cristo Redentor de San Miguelito. Y bueno, justamente ese día el Monseñor dio una homilía sobre que si las pastorales juveniles, si de los servidores del altar, si de los catequistas no salían vocaciones, eso era una parroquia muerta. Una parroquia pobre, dijo Monseñor. Pobre, dijo también. Entonces, me encantó mucho esa homilía. Y entonces ya estamos aquí con unos chicos que nos han comentado en el bloque anterior que su evento, su encuentro tiene frutos, ¿verdad? No es una parroquia muerta. Entonces, esto... Estéril, estéril. El término que también utilizan es el término estéril. Bueno, eso es lo que... Porque no, 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 no produce. Sí, exacto. Y bueno, entonces seguimos con más de Llamas de Esperanza. Entonces recuerde que la pregunta de la noche de hoy es... ¿Qué actividades sanas pueden realizar los jóvenes en Panamá? Recuerde que nos puede chatear por WhatsApp al 6949-7986. Y bueno, y si tiene alguna duda sobre el evento Solo para Atrevidos, aquí tenemos a los expertos. A los expertos sobre ese encuentro. Y si usted quiere asistir, ¿qué tiene que hacer? No tenga pena. Usted escríbanos y coméntenos qué actividades sanas pueden realizar los jóvenes de Panamá. Entonces seguimos con más. Así es. A ver, ahora tenemos a otros chicos por acá. Tenemos a Manuel y tenemos por allá a... Vivian. Vivian. Así es. A ver, chicos, cuéntenos cuáles son las comisiones. Antes Ana María nos estuvo comentando sobre hospedajes, que se encargan de comida, porque yo sé que por ahí hay mucho más. Así que, ¿qué nos puede comentar de las otras comisiones que existen? Bien, aparte de esas que ya mencionaron, también está lo que es la comisión de apertura, que es a la que yo, pues, llevo al mando, por decirlo así. Oh. ¿De la apertura? Ajá, de apertura. ¿Qué? ¿La embocadillo? O sea, dije, una. No, no. Ok. Por decir, apertura es como el abrir lo que es el mismo evento y nosotros presentamos varios tipos de show. Pueden ser actuaciones, también a veces utilizamos lo que son como musicales o simplemente coreografías. ¿Y qué nos traen para este año? ¿Qué aperturas podemos esperar este año? Bien. Para este año, pues, vamos a hacer algo diferente. En los últimos años lo que se había hecho eran muchos dramas, muchos dramas y a la vez se contaban historias de algún santo o de alguna persona que, pues, nos había llegado su historia. Pero este año lo que vamos a presentar son unas coreografías de unas canciones que los muchachos de la misma parroquia, pues, se saben demasiado y son de mucha animación. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué chévere, qué chévere! Así que este año no nos podemos perder esa apertura. Una preguntita que no hemos dicho, así que vamos a recordar, ¿qué días se va a estar realizando un solo para escribido este año? ¿Qué días tenemos que ir para allá? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, se les dará el 4, 5 y 6 de mayo en el gimnasio Peteche de La Churrera. ¿Tenemos algún lema este año o algo? El lema de este año es No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ese es el tema este año. ¿Sabes qué? Ese es el tema que estamos utilizando para este año que ha dado prácticamente el Vaticano, el papado, porque es un lema que se ha utilizado en muchos eventos. Y bueno... El lema de la jornada. Sí, es mariano. Sí, es mariano. Preparándonos para la jornada. Óyeme, ¿sabes? ¿Y cómo se está preparando? Aparte de esto, ¿no? Un poquitito saliendo del tema. ¿Cómo se prepara la parroquia con este evento? Con el evento de la JMJ. Ajá, el evento de la JMJ y también solo para atrevidos, porque es casi igual. Es una combinación, claro que sí. Bueno, esto... Con respecto a la JMJ, pues hemos estado haciendo muchas formaciones, visiteos, obviamente, para conseguir lo que son las casas para los peregrinos. Y, pues, con el solo para atrevidos hemos hecho una fusión este año, que, pues, el domingo va a ser un día JMJ. Nos están adelantando. Ese día, pero vamos a decir más. Sí. Saber que, pues, el domingo va a ser un día JMJ para que la gente sepa, porque hay mucha gente que no sabe. Jóvenes también que no saben qué es JMJ y, pues, para darla a conocer eso, pues. Y es que es así, o sea, así mismo como ustedes están preparando el evento, así mismo va a ser por las personas donde van a haber comisiones, ya la Comisión de Voluntariado, la Comisión de Logística, los que van a estar con los muchachos en las prédicas, los que los van a dirigir, el voluntariado, que son los principales que van a estar dando la mano. Así que ustedes tienen ese, como les dije antes, ese calentamiento, ese cardio, preparándolos para los otros. Che, Enante, que tú comentaste que venían jóvenes de Colón, ¿de qué otras partes del país llegan a venir? Porque ustedes comentaron que necesitan hospedaje y todo, una JMJ tal cual. Es que sí, realmente desde el año 2014, para acá, el encuentro ha crecido demasiado. Entonces vienen jóvenes de Penonomé, de Colón, vienen jóvenes también de Panamá, de acá de la ciudad, y vienen jóvenes, hubo un año que venían jóvenes de Chiriquí. Todavía estamos en ver si vienen, pero el año pasado creo que no vinieron. Pero realmente sí, es prácticamente un calentamiento de la JMJ, porque estamos buscando casas ahorita mismo para los 300 muchachos que vienen de Colón. O sea que es algo que... Sí, esa fue una llamada de que somos 300, necesitamos 300 cintillos y tú, ¡qué guau que es! Pero de verdad es un calentamiento y al final... Una preparación. Sí, de Penonomé vienen creo que 200 y bueno, vamos a ir subiendo y subiendo hasta que la gente se anime y se enamore. Claro, guau. Bueno, y quiero recordarle a nuestros hermanos televidentes que cuál, la pregunta de la noche que es, ¿qué actividades sanas pueden realizar los jóvenes jóvenes en Panamá? Las actividades sanas que pueden realizar los jóvenes de Panamá, usted no puede responder por medio del WhatsApp al 6949-7986. Lo mismo que también nos puede responder en el Instagram arroba llamasesperanza y usted nos comenta y nos escribe por WhatsApp. Entonces, yo le quiero preguntar a aquí que tenemos dos nuevos sentados. A Viviana, ¿qué actividades sanas como joven te gusta hacer? No necesariamente de la parroquia, ya vimos de que la parroquia nos tiene un montón de ofertas como jóvenes. Bastante. Pero, ¿qué actividades sanas podemos hacer en Panamá? Bien, una de las actividades sanas que pienso yo que puede ser que aparte de todo lo que es la parroquia y eso, hablando sobre mí, lo que es el bailar. A mí me encanta bailar. O sea, siento que es como mi vida y que pues eso se lo he dedicado al Señor y siento que es una manera de ir a más, ir a más y que con eso se pueden llamar jóvenes no simplemente para que vayan a la parroquia, sino que utilicen ese método para salir de tantas cosas malas que tiene pues nuestra sociedad en estos momentos. Y por acá, ¿qué nos puedes decir sobre la pregunta de esta noche? ¿Qué actividades sanas hace Manuel? Aquí en Panamá, ¿qué actividades sanas realizas? ¿En serio? Sí, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Porque todo joven tiene una actividad sana. Todo joven. ¿Cuál es tu actividad sana? O sea, ¿cuál es la que te gusta, que te gusta hacer, te gusta leer, te gusta hacer deportes, algo en específico? Natación. Natación. ¡Wow! Me encanta. Sí, ¿y desde cuándo la practicas? De los ocho años por ahí. ¡Wow! Así que tenemos un nadador por acá, el futuro. Sí, le gusta hacer nada, perdón, nadar. No, mentira, sí, claro, en Panamá hay muchas actividades sanas y recuerde que usted puede también participar con nosotros aquí en Llamas de Esperanza, también dándonos recomendaciones porque la juventud necesita esa guía, esa guía que nos digan, oigan chicos, estas actividades sanas las pueden realizar, pueden estas y aquellas. Y bueno, ahora que tú hablas de la danza, durante la JMJ, todas esas cualidades se van a poder desarrollar de una mejor manera por medio del Festival de la Juventud, que va a ser muy interesante. Más tarde les tenemos un videíto ahí en Llamas de Esperanza para que ustedes lo vean, así que no cambien el canal. Bueno, entonces seguimos acá. ¿Qué dificultades se tienen en el solo para atrevidos? Bien, una de las principales, diría yo, es el tema de la comida. Ay, ay, ay. Porque siempre está lo del conteo de cuántos van y eso y tratamos siempre de que todos coman. Entonces está lo del transporte, de cómo lo vamos a llevar para donde está el encuentro, también... ¿Allá les dan comida? Sí. A los chicos de hospedaje, cuando llegan el viernes se les da la cena, sábado desayuno, el mediodía si es, todos los que van tanto de Chorrera como los que están hospedados, el almuerzo, la cena es únicamente hospedaje, al día siguiente desayuno, hospedaje y al día siguiente el almuerzo para todos los que van. O sea que ya es... hay que saber más o menos con la gente de inscripción cuántos van, cuántas comidas hay que mandarse y todo eso, pues es súper estresante. ¿Y quiénes son las personas que los apoyan con la comida? ¿Quiénes le cocinan? ¿Quiénes su papá? Un saludito, un saludito. La señora de la parruquia. La mamá de Viviana. ¡Ajo! Hay que probar esta comida. Hay que probar... La tía Ana, la señora Nori. La señora Nori. ¿Qué más? Y las señoras que siempre están en el comedor de la parruquia. ¡Saludos! ¡Saludos para ella! Bendiciones para tus manos, de verdad que sí. Ahora que comentan eso, solo para atrevidos podría llevarse a cabo si no fuera por la señora Ana, por la señora... Sin ella se podría llevar a cabo. Por favor, necesito un no como coro. La verdad no. No, no, no. Porque aparte de que, pues, de una u otra manera son mamás y saben lo que un joven está acostumbrado a comer y eso, pues, ayudan también a lo que es el chico que apoya ahí en el comedor de la parruquia. Y entonces, digo yo siempre que, digo, las manos de una madre cocinando no son iguales a las de un padre. Siempre he dicho eso. No sé, lo siento, los papás en la casa y eso. Pero, siempre he dicho eso, que mi mamá, mi mamá tiene manos santas para cocinar y, pues, bueno, no es porque me crea... Lo que yo quiero llegar a esto es que solo para atrevidos es un encuentro para jóvenes, sí, es cierto, pero no podría ser llevado a cabo si no se tuviera las manos de las personas que cocinan, de las personas que limpian y adivinen qué les cuento. Lo mismo pasa con la JMJ, ¿verdad? Así es. Se necesita personas de todas las edades por más de que sea algo dirigido a jóvenes. Exactamente, definitivamente, sí, la JMJ es por y para jóvenes, pero los jóvenes no andamos por ahí al garete, sino que necesitamos definitivamente la ayuda de nuestros papás, de los adultos que siempre están en nuestras parroquias, que siempre nos están ayudando. Necesitamos de su apoyo, inclusive, necesitamos apoyo de nuestros párrocos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación de ustedes, los chicos que organizan, de todas las comisiones que existen con la parroquia y con el encuentro que llevan a cabo? ¿Cómo es la relación? ¿Qué tipo de apoyo tiene? ¿El párroco está pendiente? ¿O el párroco le ha dicho este año no, el próximo año no quiero, no sabes nada, solo para atrever? ¿Cómo es esa relación? Como todos los años, o como todos los grupos, siempre hay problemas, donde no hay problemas hay que preocuparse, porque de eso se aprende, de los problemas que tenemos, de los errores y todo eso. Pero nuestra relación en sí, durante el encuentro, pues siempre tratamos de mantenernos en una oración, como de enfocarnos en que todo realmente nos va a salir bien y que esto no es para nosotros, esto es para los muchachos, porque Dios nos puso aquí y vamos a hacerlo, porque así tiene que ser y porque así Dios nos mandó. Pero en realidad, esto, los grupos pastorales en la parroquia se unen igualmente para apoyarnos en lo que es el mismo encuentro, no nada más nosotros como jóvenes. Y bueno, antes de seguir con este programa de Solo para Atrevidos y bueno esto, vamos a una, a un cambio comercial y regresamos con más de Llamas de Esperanza. ¡Gracias! 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 Y seguimos con más de Llamas de Esperanza y ahora vamos a ver todo lo que se vivió en la conferencia de prensa donde los artistas se inscribieron para esto que va a ser la... El nombrecito El nombrecito es como unido. El Festival de la Juventud. Vamos a ver. La JMJ cada vez está más cerca, por ello Llamas de Esperanza desea llevarle todo lo que acontece sobre ella hasta sus hogares. Hoy, desde la conferencia de prensa para todos los artistas que deseen participar en el próximo Festival de la Juventud en la JMJ Panamá 2019. Adelante. ¡Gracias! 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 Hola amigos de Llamas de Esperanza soy Víctor Chan Secretario Ejecutivo del Comité Organizado Local de la Jornada Mundial de la Juventud y bueno, quiero invitarlo a todos ustedes jóvenes a que se animen a participar de este Festival de la Juventud la muestra artística, cultural y religiosa de la JMJ. Muy importante la participación de sus propuestas jóvenes cargadas de valores de entusiasmo y sobre todo cargadas de fe. Los jóvenes del mundo están abiertos a recibir el mensaje de Dios a través de ustedes así que anímense a participar del Festival de la Juventud. En este festival no solo habrán presentaciones de artistas católicos ya que esta es una invitación abierta a todos los artistas para expresar un mensaje de amor y paz a todos los jóvenes que participarán en la próxima JMJ Panamá 2019. Emilio Regueira cantante panameño de la banda Los Rabanes se inscribió para este festival representando así a todos los cantantes de música secular. Bueno, Los Rabanes y mi persona Emilio Regueira nos sentimos sumamente complacidos de verdad por esta invitación. La JMJ es un movimiento muy grande, muy grande que se da a nivel artístico, a nivel juvenil, a nivel católico y a nivel también de una cercanía con Dios. Entonces para nosotros de verdad que se hace en Panamá, hemos representado a Panamá muchas cosas artísticas y también estamos comprometidos con lo que pasa en Panamá, en la sociedad de Panamá. Entonces nuestra presentación, más allá de toda esa energía que tenemos, va a llevar un mensaje de edificación, de cosas buenas, positivo para todo el mundo. No solo contará con presentaciones de canto y baile, también las artes de pintura y actuación son incluidas para este festival. En su representación estuvo la artista Olga Sinclair y el actor Luis Arteaga. Siento muy feliz, muy feliz porque el equipo que está organizando la Jornada Mundial de la Juventud ha tomado en cuenta a los artistas y como decíamos, señor Ulloa, los artistas somos seres con un alma libre, un alma soñadora y siempre estamos viviendo en un mundo paralelo y dejando una huella a través de nuestras expresiones culturales, ya sea la música, la pintura, la danza, el teatro y todos los jóvenes hoy invitados para esta rueda de prensas, en la mayoría de artistas ya se sintieron comprometidos, comprometidos de participar en ese momento importantísimo del encuentro de más de 200 mil jóvenes que vienen alrededor del mundo y dejar en ellos ese sabor de boca de decirles que pasaron por Panamá pero que pudieron ver sus grupos musicales, bailar sus danzas, pintar sus cuadros y todos totalmente comprometidos en esos sueños de Cristo de unir la humanidad a través del amor, a través de las cosas sensibles que hacen de nosotros mejores personas, así es que yo exhorto a cualquier otro joven panameño o extranjero que viva en Panamá que se une este movimiento porque esto va a ser algo importante no solamente para el país sino va a ser importante para el alma y el sentimiento de cada joven porque así como decía Charles Aznabour, la función del artista en la sociedad es ser el farmacéuta de las almas así nosotros los que estamos aquí comprometidos vamos a dejar ese pequeño sabor esa pequeña pincelada esa pequeña área en donde todos van a recordar que pasaron por Panamá y se llevaron el mejor recuerdo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Arteaga muchos me conocen en la música pero también tengo experiencia en el teatro en el teatro musical y bueno esta es una gran oportunidad que tenemos los teatristas para presentarle a los jóvenes del mundo un poco de nuestros valores culturales de nuestros valores espirituales de nuestros valores morales es también una gran oportunidad para desarrollar propuestas concisas de unos cuantos minutos en los cuales con un monólogo con un diálogo con un trabajo pensado para eso ¿no? para un escenario sin grandes escenografías con un elenco medido con un contenido que lleve valores que lleve propuestas que invite a los jóvenes a la superación no tiene que ser necesariamente teatro religioso si lo es bendición pero si no si tienes una propuesta de teatro que lleve un mensaje ágil y valioso para los jóvenes bienvenido todos los teatristas de Panamá esta fue la conferencia de prensa para todos los artistas que desean participar en el festival de la juventud ya ellos te lo pudieron decir mejor que yo recuerda enviar tu propuesta antes del 30 de mayo y vamos a seguir con más de Llamas de Esperanza seguimos con más de Llamas de Esperanza aquí hablando del encuentro juvenil solo para atrevidos y bueno recuerde hermano que tenemos una pregunta muy especial es que actividades pueden realizar los jóvenes que sean sanas aquí en Panamá y bueno yo les quiero comentar como un secretito aquí de Llamas de Esperanza que en Llamas de Esperanza nuestra actividad favorita después de Llamas de Esperanza nos encantan los juegos de mesa aquí como jugamos juegos de mesa pero no los juegos de mesa esto es que uno nindia unos juegos de mesa más raros en el encuentro son unos juegos de mesa nuestro compañero Sebastián que está en el día Sebastián que está detrás de campo ahorita les puede contar mejor pero bueno chicos vamos a seguir con mucho más vamos a seguir informándose solo para atrevidos y a ver por acá ahora estamos aquí la gente se cambia ni me di cuenta aquí tenemos ahora se me olvidó el nombre este es Johan 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 entonces queremos cuéntanos cuáles van a ser los predicadores de este evento de solo para atrevidos bueno para este año del solo para atrevidos tenemos tres predicadores confirmados dos serán del día sábado y uno será el día domingo tenemos a la hermana Rosmery Castañeda no sé si lo ubican la hermana Rosmery Castañeda bueno como le decía la predica y el día fuerte en sí del encuentro es el día sábado el día sábado habrán dos temas uno en la mañana no les puede decir quién va ok ese es para que vayan ese es para que vayan palabras y al final se dan las indicaciones para todos los otros días del encuentro ah super y bueno yo he ido yo he ido a solo para atrevidos y a mí me ha gustado bastante solo para atrevidos aparte de que yo fui a solo para atrevidos solamente dije por compinche porque yo dije hey vamos para solo para atrevidos dije pero vamos para no no vamos para solo bueno yo me fui así empezó yo me fui yo dije bueno me voy voy porque me invitaron y no sé no conozco o sea estaba empezando y yo dije bueno voy a ver que es solo para atrevidos y al fin y al cabo este año yo voy a solo para atrevidos porque está super ya llevo dos años y en de solo para atrevidos con mi parroquia y bueno este año tampoco me lo puedo perder así es por allá vamos a estar y a ver chicos esta pregunta la voy a hacer porque yo aquí entre nosotros era de esas personitas entonces yo quiero saber para todos esos jóvenes que se la tiran de locos y van a los jubileos y este tipo de cosas a los solo para atrevidos solos o sea que no pertenecen a una parroquia o a un grupo juvenil si estos jóvenes también pueden asistir en caso yo llegue y dije buenas yo no llegue con nadie voy yo sola no tengo que dormir o sea esas personas pueden venir claro que sí incluso creo que un muchacho que vino solo un año se convirtió en un fruto del encuentro porque él llegó solo dijo no yo no vengo con nadie yo quiero venir al encuentro y pues no tengo donde quedarme y llegó y hoy en día pues es seminarista así que wow wow eso lo estaba llamando o sea es una cosa es que pero llegó solito pues es un fruto también así que si van solo no se preocupen porque el señor lo va a acompañar esos tres días del encuentro y usted va a ver que el llamado le va a llegar Jesús, María, José, Dios, Jesús y el Espíritu Santo todas las trinidades posible van a estar ahí con usted sí porque esto es un evento solo para atrevidos y para ser parte de o sea el sacerdocio y todo esto hay que ser atrevido hay que ser atrevido no solamente que yo voy a solo para atrevidos como te digo yo voy a chotear mis frenes no yo voy a solo para atrevidos porque yo soy atrevido y quiero conocer más a Cristo sí, claro como nos contaba Ana María al principio del programa de que para seguir a Jesús de verdad que hay que ser atrevido y bueno yo quería hacerle una pregunta ¿qué significado o qué importancia tiene para ustedes este tipo de encuentros? o sea ¿por qué los jóvenes siempre seguimos insistiendo de que ay queremos un encuentro queremos esto aquello ¿por qué? bien principal diría yo que la idea es que para uno llegar a Jesús para conocerlo uno debe llegar a un encuentro con él y pues siempre me he quedado con esa línea porque al principio mi mamá no me dejaba ir a ese encuentro me decía hasta que cumpla 15 años usted no va así me decía porque se daban cosas fuertes ¿no? entonces para el año que yo fui simplemente yo quedé como que wow o sea me esperaba cualquier otra cosa menos que fuese tan impresionante y que me llenara tanto y de ahí fue entonces donde me enamoré de la apertura y que la danza y no sé qué esto y de ahí me quedó gustando absolutamente todo desde ese año que fue el año de amo a María porque Jesús la amó primero el 2014 pues no he dejado de ir ya me he quedado ahí metido y metido ustedes como organizadores como ya están ahí trabajando sirviendo para enseñar me imagino que en algún momento les tocó más que todo vivir en el encuentro y ahora están backstate sirviendo ustedes como organizadores que también lo vivieron ¿qué nos pueden decir sobre qué es lo que al joven le atrae solo para atrever? o sea ¿por qué el joven decide ir a su encuentro? ¿qué es lo que y por qué siguen yendo? o sea como nos han dicho van 300 de Colón 200 de Peronomé no sé cuántas veces han ido a Chiriquí ya se me olvidó todo eso pero ¿qué nos pueden decir? o sea ¿qué es el atractivo de solo para atrevidos? les preguntaba que por qué íbamos o sea en lo personal por primera vez como decía Brian siempre vamos por compinche porque voy con mis amiguitos de confirmación voy con mis friends de la parroquia voy con mis friends de la escuela ¿y qué te llama volver a ir? o sea ¿qué fue lo que te atrajo? ¿qué fue cuando tú fuiste tú qué es lo que te atrajo? yo tengo que volver o el otro año yo voy a estar allá ayudando para que los otros jóvenes lo vean ¿qué fue lo que te atrajo? bueno mi primer solo para atrevidos fue el de 2014 el de amo a María porque ese es el amo primero y bueno fue un solo para atrevidos para mí excepcional porque nunca había ido nunca a ningún encuentro nunca había ido a ningún encuentro entonces cuando fui el señor me tocó de una manera impresionante sanó muchas cosas cambió muchas cosas y libró muchas cosas que yo que el domingo que salí de así como que yo tengo que venir el año que viene sí o sí entonces cada año te renueva de una manera que te dan ganas de volver entonces ya por ir concluyendo este espectacular programa vamos a recordar así a ver ¿qué día es? ¿dónde es? y ¿cuánto cuesta la entrada? que les comento para todo lo que se vive es una ganga bueno el encuentro se da los días 4, 5 y 6 de mayo en el gimnasio del IPT de La Chorrera por un costo de 2 dólares 2 dólares cuesta el cintillo 2 dólares así que tienen la comida ¿qué más quieren? tienen el hospedaje nos tienen a nosotros ¿y cuál es el lema? ¿a qué hora? ¿a qué hora? recuérranos la hora y el lema bien regularmente lo que es el día viernes comienza eso de las 6 de la tarde que deben de ir llegando como a las 5 y media para que se acomoden y todo lo demás para el día sábado sí comenzamos desde temprano a eso de las 7 y media 8 de la mañana y de igual manera un poquito más tarde como a las 9 de la mañana entonces sería lo del día domingo bueno y aquí lo tienen queridos televidentes de Llamas de Esperanza realmente estos son los eventos que a nosotros los jóvenes nos gustan porque nos hacen encontrarnos como han dicho nuestros hermanos con Jesús con ese Jesús resucitado que dio la vida por nosotros que nos amó primero y bueno y nos da nos nace eso de seguir amándolo más y de estos encuentros salen frutos que si bien es cierto pueden ser frutos de sacerdocio o vida religiosa también para ayudar a la parroquia para meternos a un grupo pastoral para el amiguito que estaba lejos que se llegue a confirmación entonces bueno muchas gracias también a todos los que apoyan a este evento un saludo un saludo especial a quien a quien saluditos saluditos saludos a Manuel Cisneros a quien a quien Manuel Cisneros nuestro corti corti te queremos mucho tú sabes que por ti todo hay otro saludito por aquí otro saludito otro saludito al padre al padre nuestro asesor y bueno amigos de verdad ya lo saben todos los que estaban dudando o no saben que hace paseo el fin de semana que viene ya lo saben desde el viernes hasta el domingo solo para tres días no te preocupes porque ya hay cama hay comida ya lo pusieron aquí va a haber de todo así que bueno nos vamos a poner tristes porque un saludo un saludo a Dagoberto que nos abandonó hoy saludos a Dagoberto por no venir bueno chicos de verdad que ha sido gratificante estar con todos ustedes Brian ¿cómo te sentiste el día de hoy en tu primer programa? o sea ¿cómo me sentí? me sentí súper súper feliz estoy todavía súper feliz porque es mi primer programa siempre he estado backstage como le dije pero bueno se nos acabó el programa y nos esperamos el próximo viernes con esto es Llamas de Esperanza Llamas a mi puerta me suplicas que me conozca las señales de tu amor Llamas de Esperanza